Música 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 De navidad Ahora está Ay mira está padre Mami Mami Orale hay que ser un pino de esos de chivas Música Esta padre Y empieza lo de navidad y todavía no pasa ni Halloween ¿Cuándo es Halloween? 30 20 octubre Vente mami Música Ah mira que está para lo de Otoño Ay están chidas esos cojines Están padres esos, vente Están padres Mira este Es pantapájaros También bonito para decorar Este irá Para la puerta Welcome 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 Entonces Uy, cucarota Oye, todas esas palomitas Te comiste, no manches Cabrón, todas esas palomitas me comí Todavía no se acaban, ahí están Oye Abre la boca A ver, a ver A ver, ya está bien Abre la boca Abre la boca Abre la boca Abre la boca A ver, ya está bien Y se hace así Y se hace así Nos van a poner a limpiar por tu culpa Sí, mira Se hace así No, papá, ya tiene muchos tenis, ella ¿Cuántos? Nomás tengo estos Tiene esos, dos negros ¿Dos negros? Tiene dos negros, tiene esos y... ¿Dos negros? Sí ¿Entonces qué van a hacer? Dos negros, uno con dorado ¿No? Cómbrame los originales, pues Sí, pues A mis pasados Esa no es su talla, no manches Es como un siete, creo Ya me dedico a uno ¿Cómo te ir? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce No te queda No, no, cinco, porque es un cuatro Busca un cinco Tira las cosas Tienen su tiradero de palomitas Nos van a poner a... Un cinco, busca A ver Yo aprendí en la escuela Palomitas Es un diez No manches No, pues sí No te lleves un número más chico del que te quede, ¿eh? Ese es cuatro y no te queda, luego se ve Tienen cinco Búscalos atrás, debe de haber Y ahí estoy yo Ya me vi Solamente así me veo porque nadie me graba Pa, cómprame unos de esos para mis tenis No hay negras Oye, aquí tiene para mujeres Esta, aunque sea, porque no hay negras ¿Qué? Voy a agarrar Voy Ay, ya se cayó Por tu culpa Ay Esa, porque no hay negras No, no, me gusta blanca Me gusta negra Sencilla ¿Qué? Ese fue el pelón Ese fue el pelón No más un par No, te calles la lengua A ver Voy a comprar Es que no hay negro Ah, sí Ah, no, está más Es que yo quiero negras Pero no hay No hay ahí Cinco, ah No Oye, no van a seguir el rastro, eh Ustedes andan dejando sus palomitas por todos lados Casi se le rata Ay Ay Ya, dejen de estar tirando las palomitas No, no, no No, no, no 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 Se puso el lance Golpéala, golpéala Ay Me dejaron las palomitas Mira Ya, yo también Se ve bien cómodo Se ve bien cómodo Quiero el oso de pingüino Quiero el oso de pingüino Chico, ¿ves a cómo está? No sé cuál es el oso de pingüino Mira Vámonos ¿Se ha roto? ¿Cuál? No sé Tú dijiste Está roto Y luego preguntas ¿Cuál? O sea Primero dices Está roto Y después preguntas ¿Cuál? Tú dijiste Tú dijiste ¿Vale? No sé qué es el oso de pingüino No sé qué es el oso de pingüino No sé qué es el oso de pingüino Así se oyó tu pedito Lo voy a dejar que se oiga Para que vean La pucha llanta No estaba oído Sí, rechinó la llanta Le voy a dejar Para que vean Lo que estás haciendo Cochino pelón Te pasas de lanza La llanta La pucha llanta Fue tu trasero ¿Qué la llanta? Sí, sí La llanta Sí Eww 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 Pero voy a agarrar el yogur Ah ¿Hay alguien en la casa El chico de yogur? Sí La chico de yogur Sí La chico de yogur Sí 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 Y ¿Vas a ir para mañana? Sí Sí ¿Comer? No sé No comprar nada ¡Oh! ¡Le cayó! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Le cayó la bocota! ¡Jajaja! 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 ¿Qué fue eso? ¡Jajaja! 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 ¡Uuuuuh! ¡Mírala! Oye, nos van a seguir, ¿eh? No A ver, venga a recoger su rastro de balón Está por otro lado Se pasan delante Yo me voy a echar a correr Una, dos Víctor No aplaude ¡Oh, oh! ¡No! 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 ¡No lo amo! ¡Oh, mira! ¡Qué chido! Está chido A ver, se parece contigo ¡Ira! 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 ¡Este me gusta! ¡Está bien chido! ¡Es para verlas! ¡Mira este! ¡Compramos este! ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Sangre humana! ¡Está bien padre! ¡Está bien padre! ¡Está bien padre! ¡Ese está padre! ¡Ese está padre! ¡Ese me gusta! ¡Papi compras! ¡Ese está bien chistosito! Agua, vas a chocar ¡Papi! 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 ¡Mira, Ale! ¡Ese está padre! ¡Aquí la ve! ¡Papi! 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 ¡Qué! ¡Papi! ¿Y a esa máscara te la vas a poner, Mix? ¡Ay sí! ¿Te la vas a poner, sí? Ah, no se la pone, es mi totera. Una secundaria. Se lo van a quitar. Voy a tener que ir a traerla yo. Mira, está chido el Jack. ¡Ese es un pato! Un patito. Están padres las esas, ¿no? Mariachi. Traele una a su papá. Una chida. ¡Ay! Pa! Acá están las máscaras. Están padres las máscaras ahora, ¿eh? Esa de la jirafa con la lengua de fuera, dásela para que se la ponga. Pa, ves. Dásela, dásela, dásela. Póntela, pa. Póntale, saluda a tu público. No manches, una jirafa. Oh, ya, póntela. Está chida. Una jirafa borracha. Colizada. Póntela. La Catrina. No manches. Póntela ya. 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 Wow. A ver. Está padre. Se ve chido. Ay, mamacita. El tiburón. El tiburón. El tiburón. Ella está chida ese del tiburón también, eh. A ver, lees. Una calabaza. Mira la otra. Mira, pa. Ah, pero son de plástico, ¿verdad? Bueno. Aquellas. Yo digo, no parecen. Ah, están padres. Me acuerdo cuando les espantaba con la gente. Ah, miren. Ay, son como las que tenemos en la casa, son velas. Están padres. Están chidas. Me gusta esa para la entrada. Oye, pa, se vería chido al fuera así en el portón, ¿verdad? Ponerla en el portón. Y hacer una party de Halloween. Ay, no manches. Hacer una party de Halloween, pa. Y lo ponemos en el portón. Ah, mira, esa está chida. A ver. Ay. Escúchela, apesta. Sí, son de plástico. Ah, sí. Ah, sí. Ah, esa está chida. No las vuelen así, creo que es el material. A ver. Ah, sí. A ver. Póntela, pa, póntela, póntela, póntela. Se ve chida. ¿Qué? El semental. ¡Híjole! ¡Ah, soy un lugar! Se quieren comer. Agua, lo van a chocar. Oye, se olvidaron de las palomitas. Ay, no manches. ¿Qué es el que se puede hacer? Sí, bien, groma. Ay, están chidas estas. Ay, eso está padre Eso es tan padre Tan padre Esta para ponerla dentro de las De las calaveras De las calaveras Te doblan y todo, mira Sí, están chidas Te puedo poner una chelita aquí Bailando, mira Podemos hacer un títer Vamos a bailar Vamos a bailar Mami, hazlo para acá ¿Puedes bailar? ¿Puedes bailar? Para tus palomitas Podemos hacer un títer Con esto Mira Mira Nada más le pate a mover las manos Las velas va a ponerse ¿Puedes bailar a las calaveras? Dame una Más caras más chidas Ay mamacita, así le sale Sí le sale la risa Mira, así se peina Ricardo Ay, así se Te la pones y tomamos una foto Y la subes Así le encontré su peinado Sí, Ricardo Viene igual que tú Tan chida Está desmayada A ver Tito Con el brazo acá, así Bien peda Abrazando a su camarada Y eso que anotas máscara Como teatro Como teatro Sí, claro No, como machigón Con su risa, ¿viste? Te lo echaron a ver Ay, güey ¿Qué pasas del lanzo? Mira, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Lácteo Capitana ¿Este no tiene? Sí, ahí tiene enfrente Aquí Cuando es perdida Este es el que yo me puse Este es el de Ciudad de Payasos Ah, como el que sale en Grandes Autos Es el de Ciudad de Payasos Sí, me queda bien, igual de pelón A ver, igualito Va, quítatelo Ay, no, quítatelo A ver, a ver, bebe ¿Puedo tocar tu viento? Ay, mira, aquí está el látex Y el mío es el mismo Oye, aquí está el látex, Machira Para hacer las heridas Y aquí está la de esa de pintura de color carne Ven, ¿qué sirve? Yo quiero que esta El peinado de ahora El peinado del Ricardo Mira, una bruja ¿Es una bruja? O Los elotes Los dientes Antes me daba miedo Las macas Ya no Ya, ya, ya No, la pobre Si me molesto ¿Qué, qué, qué? Si lo contó ¿Cuánta está? Oye, esta es la otra etiqueta No Es la única Ahí está esa, ¿no? Ahí está otra Ah, 139 Todas están en 139 Mira, esta es 59 Y esta chida Está muy básica Estás igualita Con ese Los dientes de Duy Son elotes Son elotitos Papi, compranme uno Sí Cuatro Esta 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 de payaso Sí, esta Esta O esta de Catrina De Catrintica Ah, no Sí Esta de Catrina, ¿no? No Réparme Oye, me voy a llevar esta Para Banco de Sangre Qué cosa No me pueden ni hablar Por si no me oyen Pues habla como hombre Con esta madre Menos Te jodió Corre, corre Por tu vida Corre Mira 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 Esa es la tuya 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 No No Esa es la tuya también Tito esto me lo voy a llevar a la escuela mañana si me la compré me lo voy a llevar va a tener reporte tras reporte por sus marcas yo también me voy a ver esta y papá otra reporte yo tengo un cráneo extra oye de por si este tiene efectos acuáticos mira primero esta y después de esta esta oye que ya estás atorado esta es mía esta es mía no te rompe o ¿sabes cuál tío? la que sale donde todas empiezan a matar en la noche ¿cómo saciamos la película? que tiene una noche para mí la noche de la expiación y hay uno que llega a la casa y lleva con una máscara ¿todos llevan máscara? o sea si pero el jefe no el jefe no me acuerdo con qué máscara como sonriéndose así el jefe el jefe yo quiero yo quiero la máscara que vimos ahorita en la película la que tiene la sorpresa habían sacado aquí la de depredador esta buena esa máscara había estado chida aquí lo han ganado mucho mira para comprarme una playera tan chida esa ¿sí? esta, esta, esta sí a ver agárrala sí, pa' esa, cómpramela ¿sí? sí, sí, sí esa, esa, esa esa me gustó ay, esa también está chida ay, esa también está chida el bronx ¿sí? a ver mami, ábrela y la pa' el bronx mejor esta me gusta más ¿esta no te gusta? sí, también está chida mejor esta también New York City ya me gusta esta ¿pero por qué te gusta y no te gusta? no esta esta por el color pásame aquella mejor me llevo esta me gusta más asociado de limpieza por favor representar su central de fruta mira pa' de la LA asociado de limpieza ¿esa está padre también? lala mira, esa está padre pa' para ti pero más grande pero más grande esa también mira esta también está chida esa es grande a ver, búscale la extra grande en esta ahí sí hay una extra grande ¿cuál? ¿de esa? de esa, ajá no, a ver la grande esa grande de encima ah, si te queda no, esta es grande no, es grande agarro apretado ¿es una de guerra? sí, sí mira esta ¿qué dices? don't look back ¿dónde está más chida esta o esta? esta yo sabía yo ay, qué chida llévate a la grande o la grande pasa a ver la grande esa ¿y a qué? ¿de qué edad? sí y aquí no hay palatitos están muy grandes esta es la más chiquitita no quedan nadando la llena yo hasta la mía sí él estaba con la más chiquitita la de mi papá y yo en la mitad platicaba con mi papá y yo en el chasis conmigo y yo en el otro y yo ¡Uuuu! ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Ah, aquí sí hay negras. Sí, es cierto. Yo sí quiero. Yo solo blancas y negras. 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 Ay, esa no tiene el... Una de esas, pásame una de esas. Échame una de esas. Acá. Hay una negra y una blanca. ¿Ya? No sé por qué le ponen tantas cositas a nadie. Sí, sus novios. Ven así, se los ven rojo. Literal. Se atoró con la palomita. Te ponen tantas. Sí. 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 Dije mi papá que pareció salir con todo. Sí, Lesslie, con la máscara. Con la misma. Sí. 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 Una de esas. ¿Cuál, pás? ¿Cuál, mami? Era una playera también. Pero esas no te quedan. No, las de ya. No, las de ya. No, las de ya. No, no. 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 Porque yo soy la consentida. ¿Dónde están?